Cuando arranque la Copa América, Atlanta estará en pleno verano, un promedio de 27 grados centígrados, perfecto para que los visitantes disfruten del partido inaugural. Está ubicada en el estado de Georgia, al sureste de los Estados Unidos. En ella viven 11 millones de personas y es una ciudad acostumbrada a ser sede de grandes eventos deportivos. Aquí, en 1996, se celebraron los Juegos Olímpicos en su edición número 100 y de ese acontecimiento nació uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad. El Centennial Olympic Park, un parque construido justamente en homenaje al centenario de las Olimpiadas. A propósito, fue en esos Juegos, los de 1996 y en esta ciudad, Atlanta, cuando Jefferson Pérez paralizó al Ecuador entero al cruzar la meta del estadio en primer lugar. Ese estadio en particular, en el que Jefferson Pérez ganó su medalla, fue remodelado y ahora se conoce como el Georgia State Stadium, otro atractivo por visitar. Atlanta, además, es el hogar de la Coca-Cola, porque fue aquí en donde, a finales del siglo XIX, un farmacéutico, buscando una cura para el dolor de cabeza, creó la que se conoce. El famoso refresco, en el que, entre otras cosas, se pueden probar todas las... Acá también está el Georgia Aquarium, un lugar mágico en el que se puede caminar rodeado... Caminar rodeado de... ...de documentales. Atlanta también es famosa por ser el hogar de CNN... ...el hogar de CNN... ...de Nueva York, aquí aún están los estudios y otras instalaciones que pueden ser visitadas por los turistas... ...vistas... ...unificado especial y destacado en el movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos. La marca de Martin Luther King... ...de Martin Luther King en la historia... ...en su honor. Atlanta es considerada una ciudad de negocios y un centro de conexiones. Tiene el aeropuerto más transitado de los Estados Unidos y se espera que esa actividad incluso se triplique durante los días de la Copa América. Para esta edición de la Comebol Copa América...